Que detengan a Jane Fonda a los ochenta y tantos años como activista, la verdad es que más bien parece ser un honor o la honra a Jane Fonda. Pero bueno, ya para la despedirnos, para despedirnos esta semana, el ambiente del mercado. Benito Juárez, uno de los sitios más icónicos de la ciudad de Oaxaca, sufrió un cambio drástico. Hoy, cantantes de ópera interpretaron un popurrí de piezas en el que mezclaron obras clásicas, como las bodas de Fígaro, de Mozart y también de compositores mexicanos, como Soñé mi mente loca, de Manuel M. Ponce, e incluso algunas canciones rancheras como parte del programa Canto en tu Mercado, organizado esto por el gobierno municipal. Todos se llevaron una sorpresa. Yo estaba desayunando, sí, pues cuando escuché, pues bien a ver, cantan muy bonitos los tres. ¡Alegría, mucha alegría! Pues porque estábamos metidos aquí en esto y de repente fue una sorpresa para nosotros. Al grito de otra, otra, se acabó en el mercado.